¿Cómo fue la reunión con Xi Jinping? Fue una muy buena reunión, la verdad es que esta es la tercera vez que lo veo al presidente de China y la verdad es que hemos logrado un vínculo personal muy bueno de afecto, de comprensión de los problemas que cada uno tiene yo admiro mucho su mirada sobre el multilateralismo y creo que en esa materia es un líder por la potencia que significa China fue una muy buena reunión, muy afectuosa, hablamos hay una siempre en las reuniones con Xi Jinping, nos dedicamos a hablar él como presidente del partido comunista chino y yo como presidente del partido justicialista y a recordar el vínculo de Mao y de Perón y fue una reunión muy fructífera para Argentina porque veníamos hablando con el presidente de los problemas que la Argentina enfrentaba como consecuencia de la sequía que nos había privado de muchos recursos y de la necesidad de que el swap se nos habilite un nuevo tramo para poder disponer de ellos y hoy se lo volvería a plantear y él me dijo que habían tomado la decisión de ayudar a la Argentina más de lo que lo están haciendo. Yo quiero decirle a todos los argentinos que en estos 4 años China nos ayudó mucho, nos ayudó en la pandemia, nos ayudó con insumos, nos ayudó con vacunas, nos ayudó cuando el fondo nos puso en jaque y nos obligó a pagar sin hacernos el desembolso como correspondía en plena paso y China nos ayudó a pagarle el fondo y hoy nos anunció que ante el pedido que yo le había hecho de que aumente 5.000 millones de dólares en un segundo tramo del swap para usarlos como reservas de libre disponibilidad, me dijo que sí, que contemos con eso, pero además me dijo vamos a apostar más por ustedes así que les vamos a autorizar que tengan un segundo tramo de 6.500 millones de dólares de libre disponibilidad, sumó 1.500 millones. Bueno, es toda una proeza porque si hay algo que es difícil para negociar es con un chino, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que ser franco, tengo una relación personal de afecto, de respeto con él, creo que es un hombre que tiene una mirada sobre lo que necesita el mundo parecida a la mía, un hombre que quiere que la solidaridad exista, que los intereses se complementen, que la paz sea una certeza en el mundo del presente, todas cosas que yo comparto y terminar con el tiempo de las hegemonías políticas, yo siempre que me he reunido con él y siempre que he hablado con él me sentí muy cómodo. ¿Hablaste con Sergio más a esto después de...? Por supuesto, no hablamos todos estos días, estuvimos hablando con Sergio y por supuesto, bueno, salí, salí y lo llamé y le dije, bueno, conseguimos el objetivo, este es un objetivo que trabajamos, cada uno hizo su parte. El embajador argentino en China, Sabino Baca Narvaja, hizo un trabajo excepcional, es un extraordinario embajador y realmente le estoy muy agradecido por todo su esfuerzo. Miguel Pese, trabajando con su par del Banco Popular de China, Sergio, ordenando lo que tiene que ver con el área de economía que a él lo afecta, él tiene mucho vínculo con China por el tema energético, y yo hablando con el presidente directamente, tratando de garantizar esta respuesta que hoy tuvimos.